Oración de la noche de hoy lunes 20 de mayo de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tú me conoces desde mi principio. Gracias por recibirme cuando fallo y por darme siempre una nueva oportunidad. Estoy seguro de que es tu gracia la que me inspira a ser mejor cada uno de mis días. Cuán agradecido estoy porque me has regalado muchas bendiciones a lo largo de mi vida. Me has regalado un hogar en el que puedo encontrar calor y protección. Me has regalado una bella familia que me apoya. Me has dado maravillosas señales en los cuales puedo sentir tu amor y tu infinita misericordia. Señor, no quiero tomar mi descanso sin antes reconocer tu majestad. No sin antes agradecerte por cada oportunidad que me das de vivir y descansar y decirte que eres lo más importante en mi vida. Gracias por ser mi buen consejero. ¿Por qué no me señalas? No tienes en cuenta mis faltas. Solo me amas sin reparo. Quiero que esta noche sea un momento de gracia para ti. Quiero acercarme a ti y escuchar tu voz y con tu amor invadas todo mi ser. Quiero acercarme cada vez más a ti para nunca irme de tu presencia. No dejes que nada me nuble la razón ni que nada me aleje de ti. Lléname de todo lo que necesito para ser feliz. Señor mío, quita de mi camino toda maldad, otórgame un corazón manso y humilde como el tuyo. Sé que tú eres mi fuerza, mi sostén, mi roca firme. Por eso, no permitas que me desanime cuando las cosas no resulten como las espero. Quiero vivir en tu voluntad, educado por ti en caminos de justicia y de paz. Te suplico que me protejas mientras descanso y que recibas cada uno de los latidos de mi vida como una alabanza para ti. Gracias por todo lo que mañana me vas a socorrer. Sé que serán muchas las bendiciones. Gracias por hacerme sentir que eres mi Dios y que siempre quieres lo mejor en mi vida. Hoy entiendo el porqué de las cosas que se han ido de mí y de las personas que se han marchado de mi vida. Eres tú, purificando y santificando mi alma. Te suplico que cuides mi sueño y que mañana me des la oportunidad de seguir luchando por ser feliz. Padre misericordioso, quiero entregarte todo mi corazón. Por ello te pido que por la fuerza de tu espíritu renueves mi alma. Tú sabes que necesito una nueva vida con más fe y esperanza. Sabes lo que tengo que transformar para ser mejor, para ser una criatura que actúe acorde a tu palabra y que predique tus mandamientos. Dormiré con la seguridad de que tú desde el cielo estás vigilando mi sueño y protegiéndome de toda flecha del enemigo. Padre, todos mis sueños están bajo tu mirada. Protégelos, Señor. Custodia mis objetivos. Sé que tu amor no se aparta de mi corazón. Señor mío, toma mi descanso como una manifestación de mi amor por ti y prepárame con todo lo que necesito para mañana cumplir con tu voluntad. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saluda tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica. Comunic хотите pedirte a mesotopiler? Somos Red Católica. Este video te ha gustado, bendícenos con más keepos de counsellor. Es una voz en dulce que se enfrenta a tu